¿Sergio, vas a decir algo ahora o no? Sí, ok. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la tercera mesa del día. Se trata de un bloque dedicado a la filosofía de la estadística y la ciencia de datos. Y para ello nos acompaña Melisa Paniagua de la Kent State University con una presentación titulada que es la ciencia de datos. Posteriormente escucharemos a Sergio Martín de la Universidad de Costa Rica, cuya presentación se titula Interpretación de modelos y explicación científica, conocimiento desde los outputs. Y finalmente Mauricio Molina, director de la Escuela de Filosofía, también de la Universidad de Costa Rica, cuya presentación se titula Alianzas Disciplinares, el caso de la estadística, la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Vamos a proceder de la siguiente manera. Cada uno y cada una tiene 20 minutos para su presentación. Vamos a hacer las tres presentaciones seguidas. Es como hemos procedido en estos días. Y entonces luego abriríamos el periodo de preguntas y comentarios. Dicho lo cual, le doy entonces la palabra a Melisa Paniagua, cuya intervención es que es la ciencia de datos. Muchas gracias, Melisa. Gracias. Nada más antes de empezar con Melisa, contarles que la idea de esta mesa era precisamente invitar a Melisa, que es una persona que trabaja directamente en el campo, que ella trabaja en Honda Research and Development, en ciencia de datos, y complementarlo con las discusiones más filosóficas al respecto. Entonces Melisa nos va a hacer esa introducción al respecto, del que hacer dentro de la ciencia de datos. Muchas gracias, Melisa. Adelante. Gracias, Melisa. Tiene la palabra. Claro. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Y es un placer poder estar presente en esta jornada de investigación. Mi placer. Bueno, y voy a hablar sobre qué es ciencia de datos. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver los slides? Ok, genial. Bueno, ¿qué es ciencia de datos? Bueno, pues, la verdad, estoy investigando y leyendo bastante sobre definiciones, y la verdad, existen muchísimas definiciones sobre qué es ciencia de datos, y utilizan muchas palabras teóricas y súper complejas, que a la vez uno termina de leer y uno no entiende nada. La verdad, me gustó mucho esta frase dada por Cassie Curricoff, el cual, ella dice que la ciencia de datos es la disciplina de hacer que los datos sean útiles. Y la verdad, me encantó. Sencilla, corta, clara y concisa. Es hacer que los datos sean útiles. Entonces, por supuesto, aquí, aquí esto involucra, perdón, involucra otras gran áreas. Se desplaza lo que es, ok, la ciencia de datos involucra un gran conocimiento en lo que es estadística, matemática, hacer minería de datos, hacer la ingeniería de los datos, visualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Incluye o se despliega una gran rama de diferentes conceptos, pero en realidad esa es función principal, hacer que los datos sean útiles. Un poco sobre la historia, la verdad, de acuerdo, digamos, con la investigación o lo que se ha hecho, varían un poco las fechas, pero en general esa es como más o menos como la línea de tiempo, el cual en 1943 se desarrolló, digamos, la primera red neuronal, en el cual uno dice, ok, mucha investigación se llevó en los años 1930, 40, 50, ¿y por qué hasta ahora? Es como la gran pregunta del por qué hasta ahora es que ha tenido gran auge. Y la verdad de eso se debe a dos grandes factores que se han combinado, que es los grandes avances computacionales, que tal vez antes no teníamos recursos a esos, el cual era mejor capacidad de memoria RAM, mejor capacidad de almacenamiento, surgió lo que es el poder almacenar datos en la nube, el cual nos permite y desencadena lo que es un tema relacionado a los datos masivos. Entonces ahora todo está conectado al internet, recopilamos información, redes sociales, entonces todo esto ha sido como la combinación perfecta para el cual los algoritmos, investigaciones desarrolladas en esos años puedan, digamos, tener como más auge o más aplicación debido a los grandes procesos computacionales y también al acceso a los datos para poder entrenar y modelar los diferentes algoritmos que se han desarrollado. Esto involucra, la ciencia de datos en mi opinión tiene tres grandes pilares, igual esto haría de acuerdo al autor, pero el cual a mí personalmente se complementa súper bien, el cual la ciencia de datos necesita una gran base o fundamentación en lo que es la parte de computacional, en el cual poder describir código y utilizar diferentes lenguajes de programación, también una gran área en fundamentos matemáticos y estadísticos, y también un gran conocimiento en lo que es conocimiento de negocio. Esto no solo se debe, digamos, a empresas, sino también al conocer los datos, conocer el área en la que estoy investigando o conociendo, porque puede ser que yo sepa cómo correr, la relación de la parte del conocimiento de negocio, yo la veo como, ok, yo sé correr, pero si usted me venda los ojos y me dice, Melisa, corra, eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no voy a poder tener visibilidad, no sé a qué dirección voy, no sé los obstáculos que vaya a tener. Entonces, también es un gran área muy importante en la parte de ciencia de datos. Un poco sobre las grandes, digamos, palabras o términos que se utilizan mucho en ciencia de datos. Entonces, me gusta ejemplificarlo o visualizarlo de esta forma, que la inteligencia artificial es como un gran área, un gran campo, que dentro de este campo involucra machine learning, y machine learning es un subset de, perdón, deep learning es un subset de machine learning. Entonces, me gusta como visualizarlo de esa forma, al cual creo que es bastante clara. Y acá me gustaría explicar algo que se despliega del tema de lo que es machine learning. Entonces, existen tres principales tipos de lo que es machine learning, que son modelos supervisados, modelos no supervisados, y lo que es el modelo de reinforcement learning, como de aprendizaje autónomo o por sí solo. El supervisado son los algoritmos que me permiten a mí predecir, conocer un poquito con base a los datos, y poder predecir un poco el futuro. Los modelos no supervisados simplemente me ayudan a identificar patrones en los datos. Y lo que es reinforcement learning, eso es el tipo de algoritmos que aprenden, digamos, por errores, como lo que es los cargos autónomos, que es a prueba y error. Esto también desencadena con respecto a deep learning, que es como un subárea de deep learning, perdón, de machine learning, está más relacionado a lo que son redes neuronales. No soy muy experta en esta área, he trabajado apenas con dos redes neuronales, que una es la red convolucionales, que es comúnmente usada en imágenes y videos, y la red neuronal recurrente, que es comúnmente utilizada en lo que es natural language processing, que es utilizar datos, perdón, texto. Entonces hace el proceso del texto y lo involucra dentro de las redes neuronales. Hay muchísimos tipos de redes neuronales, no solo estas, existen un montón, y esta es un gran área que está en investigación. Entonces es bastante amplio, pero sí esa es como en general la idea principal. También les quería comentar los proyectos en los que he trabajado. Les voy a comentar, creo que en más profundidad, el primer proyecto que es uno en que desarrollé en mi trabajo anterior como analista de datos para la Universidad de Kent State. En este proyecto el objetivo principal fue desarrollar un modelo de clasificación para predecir e identificar la probabilidad en que un estudiante fuera a abandonar sus estudios o no, de acuerdo a los datos que la universidad ha recopilado a través de los años. Entonces este fue como mi proyecto final del programa de maestría que realicé ahí. Pero antes de eso yo me puse a pensar como, ok, ¿para qué es importante investigar eso? Es importante conocer el porqué, ¿cuál va a ser las repercusiones tanto en una escala pequeña como en una escala más grande? Y ¿cuál va a ser el impacto en el negocio? Entonces un poco para hablarles del contexto, del porqué es importante, ¿por qué fue importante este proyecto para la universidad? Y es que en Estados Unidos, de acuerdo a los datos del 2021 del Instituto de Estadística y Censo, aproximadamente la tasa general de abandono de estudios universitarios de pregrado es de un 40% y en este porcentaje el 30% sucede durante el primer año. Entonces muchos abandonos ocurren durante el primer año universitario y aparte de eso, ya que es difícil ir a la universidad, no solo por los exámenes estandarizados que hay que hacer, sino también porque es un recurso económico bastante alto. Entonces, y aún así existe una gran tasa de abandono. También con respecto a Ohio, que es el área en la que me encuentro yo, la tasa de graduación es de un 58.4% y el de la universidad, para el cual yo trabajaba, la tasa de graduación para estudiantes durante cuatro años, digamos, consecutivos, es de apenas un 49.5%. Entonces es una tasa bastante baja al cual la universidad tiene que tomar las pilas en el asunto. ¿Cuáles son sus repercusiones, tanto macro como micro? Bueno, esto afecta al desempleo nacional, también afecta a la economía de los estudiantes, como les mencionaba anteriormente, estudiar en sí es caro y aparte de eso, la gran mayoría de los estudiantes solicitan lo que son estudios de, como préstamos de estudio y si no terminan sus estudios, entonces quedan con el préstamo y aparte sin el diploma. Entonces eso les afecta muchísimo y incrementa la desigualdad en la población. ¿Cuál es el impacto del negocio? Bueno, la universidad es una institución pública, recibe fondos del gobierno, el cual parte de sus fondos están basados en la tasa de graduación, entonces si incrementan la graduación de sus estudiantes, van a recibir más fondos. Con este proyecto, yo realicé unos cálculos y en este proyecto identifiqué que de acuerdo al modelo de predicción, si logramos retener apenas el 15% de los estudiantes, la universidad tendría un ingreso bastante considerable después de cuatro años de los estudiantes, además mejoraría la reputación de la institución, ya que se enfoca o se procura, digamos, retener a sus estudiantes y tiene un impacto indirecto en la economía y desarrollo de la comunidad. Esto es más o menos como un, no sé, diagrama que realicé para el proyecto. Lo que está en verde es lo que yo pude realizar durante mi tiempo ahí. Lo que está en gris es como mi propuesta, pero en realidad ese es como el diagrama que yo visualicé de inicio a fin para poder, digamos, llegar a implementar este proyecto. Contarles un poco de los pasos que realicé. Bueno, existen pasos comunes para realizar un proyecto de ciencia de datos que, bueno, tenemos que recopilar los datos, prepararlos, escoger modelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final terminamos con la predicción. Entonces, les voy a enseñar un poquito sobre más o menos el proceso que yo desarrollé. Desafortunadamente no puedo presentar los gráficos que desarrollé, ya que involucra información sensible, pero en general lo primero que uno utiliza es, bueno, los datos recopilados y se hace una exploración de los datos. Para este proyecto utilicé más de 104.000 observaciones, el cual eran información de estudiantes desde el año 2010 hasta el año 2016. esto tenía, bueno, para el dataset o el conjunto de los datos que utilicé, tenía más de 240 columnas o variables. Entre ellas tenía información sensible, información como si el género de la persona, su raza, su etnia, si era primera generación, esto significa si es la primera persona de su familia en obtener un grado universitario o no. También incluía información financiera. Entonces, lo que se hizo en esta parte, primera parte, bueno, es explorar cómo estaban los datos. Entre ellos encontré que el 70% de los datos eran personas estadounidenses blancas. En su mayoría tenían un 60-40 de hombres y mujeres. Entre ellos recibían la gran mayoría ayuda financiera. Entonces, esto es lo que involucra, digamos, un poco sobre la exploración de los datos. Después viene la preparación de los datos. La preparación de los datos, bueno, aquí es ver si hay datos en blanco o celdas en blanco. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas celdas en blanco? o las vamos a remover del modelo o se les va a hacer un tipo de procesamiento. Transformar variables como, por ejemplo, género, que es hombre y mujer. Entonces, se transforman en unos y ceros para poder usarlas en el modelo. Se hace la selección de variables. Estos, al inicio yo tenía 240 columnas o variables. Entonces, se escogen las que son estadísticamente más significativas para el modelo. Entre esas yo usé diferentes criterios estadísticos. Los primeros dos son criterios estadísticos que es el lazo y lo que es p-value. de ahí usando el primer criterio estadístico de 240 terminé con 164 variables, el segundo con 69 y el tercero fue usar el conocimiento de negocio que a las personas simplemente que conocen digamos el tema cuáles creen que podrían predecir si un estudiante va a abandonar sus estudios o no. Y después seguía la parte de modelos. Yo realicé tres diferentes modelos el cual los primeros dos son modelos tradicionales de clasificación y el último es un modelo de árbol de decisión y decidí realizar tres diferentes modelos para compararlos entre sí y ver la eficiencia entre ellos. Acá están un poco los resultados. Vemos que usando los criterios estadísticos que son el conjunto de datos uno y el conjunto de datos dos se mantienen muy parecidos con el último que es solo que sería como esta parte que es usando el conocimiento del negocio digamos que me dijeron estas diez variables yo creo que predicen vemos que se comportan los que que no dan un buen rendimiento digamos los modelos comparado con los demás el cual demuestra que al final bueno yo escogí lo que es usando los pivalios el criterio estadístico pivalio el cual me da una excelente predicción de ese subconjunto de datos encontramos que el 94% de los datos es información sobre su promedio ponderado y ayuda financiera encontramos que esta información es esencial para poder predecir si un estudiante va a abandonar sus estudios o no entonces eso fue un muy buen resultado o conclusiones ya que mucha gente les les preocupaba temas de ética o sesgo a la parte de involucrar de información sensible como si era primera generación o no o del género o inclusive la etnia creo que esas fueron las conclusiones en el proyecto hay otro proyecto que me gustaría brevemente mencionarles pero creo que ya se me fue el tiempo entonces creo que sería eso todo muchas gracias podemos tal vez en la discusión regresar al otro proyecto claro gracias le voy a dar la palabra entonces a Sergio Martín cuya presentación se titula interpretación de modelos y explicación científica conocimiento desde los outputs adelante Sergio gracias muchas gracias gracias también a Mauricio por invitarme a ser parte de esta mesa redonda listo si lo vemos todo bien verdad aunque no sabemos por qué sabe que la mesa es redonda pero bueno mi mesa es cuadrada ok entonces mi presentación como dijo Sergio se intitula interpretación de modelos y explicación científica conocimiento desde los outputs voy a hablar un poquito de los contenidos y después digo cuál es la conclusión a la que quiero llegar primero voy a hablar de machine learning y ciencia si existe verdaderamente conocimiento en simples outputs que nos puede dar un modelo de machine learning o si hace falta algo más después voy a hablar de modelos de explicación científica algunos de los modelos principales de explicación científica que se han planteado en filosofía de la ciencia y después voy a hablar de transparencia mediante las explicaciones producidas por modelos de interpretable machine learning que es machine learning interpretable que es un área del machine learning que lo que busca es hacer los modelos de machine learning transparentes comprensibles especialmente los que son más complejos evidentemente los que no se pueden interpretar por sí mismos o los que no son interpretables por sí mismos y finalmente doy con la conclusión ahora cuál es mi bueno antes de eso una introducción sobre machine learning y ciencia cuál es la relación entre machine learning y ciencia y cuál es el problema que puede existir entre las dos cosas recientemente con todo este boom que ha existido de la ciencia de datos y todos los métodos que se han ido mejorando en los últimos años se han ido aplicando digamos a las ciencias a las ciencias naturales y ciencias sociales podríamos también decir obviamente pero me quiero centrar aquí en ciencias naturales sí ha surgido un problema y es que muchos de esos modelos que se aplican en ciencias naturales no todos pero muchos de esos modelos que se aplican en ciencias naturales tienen el defecto de la opacidad epistémica en el sentido de que son modelos tan complejos que por sí mismos no se pueden interpretar requieren de una explicación externa solo para hacerlos más transparentes pensando que en principio ni siquiera se pueden comprender en su totalidad por lo complejos que son ese es el problema de la opacidad epistémica eso es un problema con la ciencia justamente porque la ciencia se trata de entender del entendimiento y cuando utilizamos modelos muy complejos que no se entienden por sí mismos para llegar a ciertas verdades nos quedamos preguntándonos de qué sirven esas verdades si son verdades que no son realmente explicativas de alguna forma entonces el problema de la opacidad epistémica es el problema en ocasiones de aplicar en modelos de machine learning muy complejos para llegar a outputs en temas en cuestiones científicas ahora parte de la solución que se ha propuesto para esto es como les estaba diciendo utilizar modelos de machine learning interpretable que son modelos externos que se aplican digamos a otros modelos de machine learning y que muestran que intentan explicar de alguna forma cómo es que llegaron al output que llegaron los ejemplos que he dado en otras presentaciones y que son los más usuales online ¿verdad? programas de este tipo que lo que hacen es justamente eso mostrar cómo llegó el modelo a una decisión usualmente de forma local restringida porque de nuevo como dije no es posible en principio una comprensión absoluta de cómo funciona un modelo complejo de este tipo entonces yo lo que quiero hacer es avanzar un argumento de cómo deberían estar construidos esos modelos de machine learning interpretables para que las explicaciones que den sean adecuadas en un sentido científico porque muchas veces se quedan cortas es decir no son suficientes esos modelos de machine learning interpretable para explicar lo que hacen los modelos en términos científicos es un área además que está en pañales o sea todavía falta mucho por desarrollarse entonces yo quiero digamos mis proyectos investigativos se dirigen a intentar aportar en esta área ¿verdad? intentar hacer más eficientes y más adecuadas las explicaciones que puedan producir estos modelos de interpretación y hoy me quiero centrar como les digo en la explicación científica entonces un problema en la relación entre machine learning y ciencia es el siguiente los modelos de machine learning son digamos por su naturaleza especialmente cuando estamos hablando de redes neuronales y cosas por el estilo son por su naturaleza probabilísticos ¿verdad? es decir no funcionan de manera por decir así causal sino que funcionan en términos probabilísticos ahora uno podría decir bueno pero ya existe una definición de causa que se basa en la relevancia estadística como la que nos da Reichenbach en 1956 cuando él establece el principio de causa común entonces quiero ver ese principio y para ver después qué es lo problemático de esta definición Reichenbach intentaba hablar de causalidad en términos de relevancia estadística mediante este principio de la causa común que dice lo siguiente cuando tenemos dos observables x y y ¿verdad? podemos decir que esos dos observables son estadísticamente dependientes ¿verdad? si hay una causa común z que los hace independientes una vez que están cotidicionados a z justamente ¿verdad? entonces puse aquí un ejemplito de eso ¿verdad? un ejemplo que es interesante que es común también en la literatura al respecto porque pues es como irónico ¿verdad? y es un par de gráficos sobre el incremento de la población de cigüeñas y el incremento del nacimiento de niños ¿verdad? supuestamente si tomamos en cuenta el nacimiento total de niños estos son datos de Berlín entre 1980 y 2000 si no me equivoco 1992 como dice aquí perdón si lo vemos este de la izquierda vemos que en realidad no hay una correlación entre el número de cigüeñas que es el negro ¿verdad? y el número de nacimientos de niños que iba para abajo en este caso lo que pasa es que aquí se tomaron en cuenta todos los nacimientos de niños pero si lo que queremos es demostrar que las cigüeñas traen a los bebés ¿verdad? deberíamos pensar solo en los nacimientos de niños que nacen fuera del hospital porque evidentemente no hay cigüeñas que llegan al hospital si tomamos en cuenta entonces solo los niños que nacen fuera del hospital tenemos este gráfico de aquí de la derecha ¿verdad? que muestra que sí hay una correlación ¿verdad? entre las cigüeñas y los nacimientos de niños fuera del hospital ahora obviamente es ridículo pensar que las cigüeñas traen a los niños ¿verdad? como suele decir el cuento popular pero lo que quiero mostrar con este gráfico y lo que se suele querer mostrar con este tipo de representaciones gráficas es justamente el hecho de que aquí lo que se muestra es pura correlación ¿verdad? pero no se está demostrando ninguna causalidad es decir no es posible con solo estos datos que tenemos aquí mostrar que las cigüeñas causan a los niños o al revés que los niños causan las cigüeñas entonces teniéndose en cuenta veamos esto del principio de causa común de Reichenbach él lo que decía era eso ¿verdad? cuando dos observables X y Y son estadísticamente dependientes hay una causa común Z que los hace independientes y los condicionamos a esa causa común hay casos excepcionales donde Z es igual a X o igual a Y como en estos dos casos ¿verdad? entonces aquí podemos ver en el número 1 que X es causado por Z Y también es causado por Z en el caso 2 donde X es igual a Z entonces X causa Y y en el caso 3 donde Y es igual a Z entonces Y causa X pero si nosotros nada más lo que tenemos son modelos puramente estadísticos donde lo que tenemos es simplemente los datos observables y nada más no tenemos ningún tipo de asunción adicional nosotros no podemos distinguir entre el caso 1 entre el caso 2 y entre el caso 3 es imposible y esto es lo que muestra digamos este gráfico de aquí de las cigüeñas sin ningún dato adicional y así con solo esos observables que tenemos no podemos saber si es que hay un principio común que causa X y Y ¿verdad? o si las cigüeñas causan a los niños o si los niños causan a las cigüeñas es imposible saberlo con solo esos datos entonces mientras que esta es una buena definición o una definición útil de causalidad en términos estadísticos no aplica digamos en el caso de modelos de Machine Learning donde los resultados usualmente se asemejan a cosas similares a estos gráficos que tenemos aquí que no asumen datos adicionales ¿verdad? y que por lo tanto no me demuestran una relación causal es decir infradeterminan la causalidad este tipo de modelos por lo tanto un modelo puramente estadístico no es suficiente como explicación científica adecuada porque deja por fuera la causalidad ¿verdad? si yo doy este gráfico como explicación científica a mí no me queda claro qué causa qué puede ser que haya un factor común que cause las cigüeñas y los niños como por ejemplo no sé desarrollo económico o reducción de de gases tóxicos o lo que sea ¿verdad? entonces se incrementan las cigüeñas y nacen más niños o lo que sea pero no hay forma de saberlo ¿verdad? sin asumir cosas adicionales entonces ese es el problema de depender de modelos que son por naturaleza probabilísticos y que lo que dan son explicaciones meramente probabilísticas que dejan por fuera digamos infradeterminan lo causal entonces un modelo causal parece que tiene más información finalmente que un modelo estadístico en este sentido ahora la conclusión que yo quiero defender es que el modelo pragmático de explicación científica es el que es el más adecuado como base para desarrollar un marco conceptual epistemológico para generar modelos de machine learning interpretable efectivos ahora vamos a ver diferentes tipos de modelos de explicación científica yo lo que voy a defender es que el pragmático es el mejor el que cubre más debilidades es decir el que se enfrenta mejor a varias debilidades a diferencia de los que se han planteado por el momento y que han sido utilizados ya en modelos de IML de interpretable machine learning como en el caso de LIME y como en el caso de las anclas y SHAP entre otros de estos modelos entonces algo algunas consideraciones sobre modelos de explicación científica tenemos modelos de tipo como el A ¿verdad? causales modelos de tipo no causal y modelos que incluyen ambas que incluyen tanto explicaciones causales como no causales uno puede pensar además en un pluralismo es decir en modelos donde existan explicaciones causales y explicaciones no causales al mismo tiempo la explicación causal siendo óntica y la explicación no causal siendo modal o podemos pensar o podemos pensar también en un monismo ¿verdad? donde las explicaciones causales y las no causales comparten de hecho alguna característica que es lo que hace que sean explicativas ¿verdad? y eso es como lo que sienta lo que es una explicación ¿verdad? una posibilidad son las teorías de contrafactuales ¿verdad? donde las explicaciones lo que permiten ver es la diferencia que haría sobre el explanandum sobre lo que se está intentando explicar si los hechos de lo que explica el explanandum hubieran sido distintos en varios sentidos en el sentido que sea desde esa perspectiva explicar entonces es mostrar patrones de dependencia contrafáctica ¿verdad? digamos que de hecho los avances que se han hecho en ciencias cognitivas muestran que la dependencia contrafáctica es una forma muy útil digamos de explicar o es una forma que la gente tiende a recibir muy bien como explicación pero bueno eso es una posibilidad entonces voy a mostrar aquí un ejemplo de cada uno de estos tipos de modelo un ejemplo de un modelo causal un modelo no causal y uno que incluya ambas de explicación científica modelo causal muy básico es el del modelo mecánico causal ¿verdad? que yo creo que es uno de los modelos de explicación científica más básicos cuando pensamos en explicación científica ¿verdad? es un modelo que lo que hace es tomar en cuenta procesos causales y distinguirlo de procesos pseudo o pseudo procesos causales por ejemplo aquí puse el ejemplo de la sombra ¿verdad? una sombra yendo a mucha velocidad no afecta a nadie ¿verdad? no hace nada no deja marcas en la ciudad ni en las paredes ni nada por el estilo ¿verdad? eso es un pseudo proceso causal lo que pasa con una sombra ¿verdad? mientras que una colisión entre dos carros por ejemplo o entre un carro y una pared o entre las bolas de billar que puse aquí como imagen si dejan marcas ¿verdad? de algún tipo a diferencial del de la sombra eso es un proceso digamos causal el problema de un modelo mecánico causal de este tipo o sea obviamente son más detallados que esto que estoy exponiendo y tiene más consideraciones pero por cuestión del tiempo lo limito a eso el problema que tienen estos modelos mecánico causales es que no permiten distinguir el proceso causal explicativamente relevante del modelo causal que no es del proceso causal que no es explicativamente relevante entonces en el caso de estas bolas aquí de billar ¿verdad? digamos que yo le pego a la bola blanca las otras bolas salen digamos en todas las direcciones que tengan que salir porque el proceso causal de por ejemplo que incluye digamos los momentos lineales de las bolas y cosas por el estilo es más relevante que el proceso causal de las marcas digamos de la marca de tiza que queda en la bola blanca después del golpe que le di por ejemplo ahora suena muy obvio ¿verdad? para uno es muy obvio que uno es más relevante que el otro pero explicar digamos o teorizar sobre por qué uno es más relevante que el otro es muy difícil y muchas veces lo que hace es que se trae abajo un modelo puramente mecánico causal porque entonces nosotros tenemos que hablar de cantidades de magnitudes cosas que no son causales ni mecánicas para poder explicar la relevancia y cuando usamos esas magnitudes y esas cantidades para explicar la relevancia de una sobre otra de un proceso causal sobre otro entonces el modelo ya no solo es causal sino que ya incluye otras cosas y es el problema de un modelo puramente causal además un modelo mecánico causal incluso sin tomar en cuenta esa dificultad no suele ser un modelo muy útil para sistemas complejos para sistemas complejos en las ciencias ¿verdad? pero también para sistemas complejos en el sentido de los modelos de machine learning que en algunos casos son muy complejos ¿verdad? pero pensando también en cuestiones de termodinámica y cosas por el estilo que son sistemas muy complejos ahí esta clase de modelos mecánicos causales no sirven porque el proceso causal es pues sumamente complejo y de ninguna forma va a servir como explicación adecuada ¿verdad? o sea sería interminable ¿verdad? hablar de por qué una nube de gas se comportó de la forma que lo hizo incluiría un proceso causal pues para nosotros prácticamente infinito un proceso causal entonces no suele ser muy útil y depende de contrafácticos que muchas veces además es un contrafáctico es un concepto muy difuso ¿verdad? en este sentido entonces por eso tal vez un poco mejor evitarlo tenemos entonces aquí un ejemplo de un modelo no causal y es el modelo de relevancia estadística o de relaciones de dependencia condicional que lo que dice básicamente es que lo explicativo es aquello que es estadísticamente relevante ¿verdad? no ya un argumento no ya ese proceso causal sino que nada más lo que es estadísticamente relevante ¿cómo se define lo que es estadísticamente relevante? con esta relación que está aquí las probabilidades de que se dé un atributo B dado el atributo C en una clase A tienen que no ser iguales a las probabilidades de que se dé ese atributo B dado solo la clase A para entender esta formalización veamos este ejemplo ¿verdad? las probabilidades de que se dé un embarazo en un hombre que toma pastillas anticonceptivas son exactamente las mismas probabilidades de que se dé un embarazo en un hombre que no toma pastillas anticonceptivas ¿verdad? las pastillas anticonceptivas entonces no son estadísticamente relevantes en este caso no tienen nada que ver con el hecho de que el hombre se embarace o no se embarace y las probabilidades de que se embarace son cero ¿verdad? mientras que si lo vemos con la clase de mujer en este caso ¿verdad? entonces las probabilidades de un embarazo en una mujer que toma pastillas anticonceptivas no es la misma que las probabilidades de un embarazo en una mujer que no toma pastillas anticonceptivas ¿verdad? son distintas y por lo tanto entonces las pastillas anticonceptivas en este caso específico sí son estadísticamente relevantes entonces uno podría decir que el no embarazo de alguna mujer se debe o tiene como explicación ¿verdad? el hecho de que toma pastillas anticonceptivas vean que aquí son probabilidades no son ya causas ¿verdad? no estamos hablando de causalidad es decir puede que no hayan sido las pastillas anticonceptivas puede haber sido alguna otra razón ¿verdad? la posición parece que va muy bien digamos con Machine Learning por el hecho de lo que dije antes ¿verdad? que son naturalmente probabilísticos ¿verdad? o inherentemente probabilísticos y esta es una versión de explicación que es probabilística y suena convincente ¿verdad? pero el problema es que infradetermina la causalidad como yo expresé más arriba ¿verdad? por las mismas razones que di arriba de la definición de Reichenbach ¿verdad? no hay forma digamos uno puede tener una explicación de algo estadísticamente relevante pero no hay forma de saber que eso causó lo otro ¿verdad? o no hay forma de decir que una cosa causó a la otra por decir así entonces nunca llegamos a esa a esa relación causal y eso es un problema de una explicación que se pretende científica digamos en ese sentido este es el modelo pragmático que es ahí puse porque es un ejemplo de un modelo que es tanto causal como no causal el modelo pragmático es uno en el que los hechos sobre las creencias los intereses etcétera de los que dan o reciben una explicación tienen un rol fundamental junto con el contexto en el que se da la explicación en los otros modelos que vimos de explicación científica el contexto y esas cosas tienen un lugar no es que no lo tienen o no es que son excluyentes pero en este tipo de modelo en el modelo pragmático esas cosas son el centro digamos el núcleo de esos modelos ¿verdad? todas esas explicaciones no hay criterios entonces objetivos o lo que es una buena o mala explicación desde esta perspectiva sino que o la audiencia entendió o la audiencia no entendió si entendió la explicación es pues explicativa si la audiencia no entendió sea cual sea la audiencia entonces la explicación no es explicativa uno de los principales defensores de esta tesis o de los principales propositores de esta tesis es Van Frassen quien decía que el fin de la ciencia eran teorías empíricamente adecuadas ¿verdad? es decir descripciones correctas de observables que es una perspectiva más moderada que la usual la más tradicional que es obtener verdades sobre no observables entonces él tenía una versión de lo que es la finalidad de la ciencia más atemperada digamos de lo usual y para Van Frassen la explicación es una virtud pragmática de la ciencia pero no una de las metas de la ciencia lo cual iría bien con nuestros objetivos porque entonces la ciencia no buscaría ser explicativa necesariamente buscaría formar teorías empíricamente adecuadas la explicación sería una cuestión más accidental o contingente que viene después más bien sobre esas teorías empíricamente adecuadas o puede no venir no es esencial a la ciencia desde esta teoría de este modelo pragmático de la explicación científica la explicación es una respuesta a una pregunta que puede ser de múltiples naturalezas pero digamos que la más usual es la de por qué por qué pasa algo no voy a detenerme entonces con esta explicación porque si no no me da tiempo por lo que voy llegando pero podemos ver un ejemplo ¿por qué esta máquina tiene un hueco? sea cual sea la máquina ¿verdad? y esta pregunta la puedo estar yo haciendo en cuatro sentidos distintos por ejemplo puedo estar diciendo ¿por qué esta máquina tiene un hueco? en contraste con la misma máquina antes ¿verdad? o sea en contraste con esta misma máquina antes que no tenía un hueco o ¿por qué esta máquina tiene un hueco? en contraste con otras máquinas que no tienen ese hueco o ¿por qué esta máquina tiene un hueco? en el sentido de qué causó el hueco o ¿de qué razón funcional existe para que la máquina tenga un hueco? todas estas son formas distintas de entender la pregunta que requieren de respuestas distintas para Banfrasen entonces no es una relación entre teoría y hecho la explicación sino que la relación es tripartita entre teoría hecho y el contexto o sea el contexto es parte necesaria de eso la explicación científica desde esa perspectiva es solo un tipo de explicación es decir aquí caben todos los tipos de explicación incluso los coloquiales las cotidianas digamos ¿verdad? pero las científicas serían un tipo que se basan en el conocimiento científico actual ¿verdad? y que delimitan la relevancia la relación de relevancia en la pregunta ¿verdad? y la clase de contraste en esa pregunta pero si para ya ir cerrando transparencia mediante explicaciones como les dije LIME es uno de esos modelos de interpretación de machine learning que se han estado utilizando muchísimo en los últimos años desde que salió que creo que fue en el 2016 ¿verdad? para interpretar lo que hace modelos aquí tenemos una imagen ya la he presentado en otras ocasiones ¿verdad? este es un modelo complejo que no es lineal ¿verdad? obviamente esto no se puede dividir de forma lineal de ninguna manera pero entonces ¿qué es lo que hace LIME? que localiza ¿verdad? entonces en vez de ver todo el modelo ¿verdad? lo que ves es una parte del modelo y si reducimos el modelo solo a una parte entonces aquí sí se puede tener una división lineal y explicar por qué algo y por qué no lo otro ¿verdad? por decir así a diferencia de este modelo complejo de la izquierda entonces en términos así muy simples eso es lo que hace LIME justamente localizar y generar digamos una explicación lineal con base en esa localización de la decisión específica que se tomó aquí tengo un ejemplo sobre vino ¿verdad? si el vino es de buena o mala calidad como ven aquí a la derecha es un modelo de clasificación también ¿verdad? y lo que determina si el vino es bueno o si es de mala calidad ¿verdad? esos son los dos outputs posibles estos son todos los factores que se consideran creo que son 10 factores en total lo que hace LIME es darnos una explicación de este tipo ¿verdad? como la que ven en esta imagen de aquí abajo este es un caso específico de un vino específico ¿verdad? que LIME dice que con 96% de probabilidades es un vino de mala calidad ¿y por qué? la explicación es por la cantidad de alcohol por la cantidad de sulfatos por la cantidad de dióxido de sulfuro ¿verdad? ¿qué son las cosas que más pesan en esa decisión de decir que es un vino de mala calidad? ¿verdad? de nuevo aquí ¿qué es lo que pasa? es una cuestión probabilística también y lo que pasa es que se infradetermina la causalidad en un modelo de este tipo ¿qué es lo que causa digamos que el vino sea bueno que sea malo? etcétera esa parte queda digamos totalmente de lado hay otros modelos como el de anclas ¿verdad? que lo que buscan es más bien hablar solo de causalidad y no de probabilidad ¿verdad? en este caso para saber por qué el sentimiento de esta proposición de esta película no es mala y esta película no es muy buena ¿verdad? porque en este caso es positivo y porque en este caso el sentimiento es negativo entonces nos da causas y nos dice bueno la causa es el no y el malo en el caso de esta oración de aquí la causa es el no y el bueno son explicaciones de ancla pero se limitan a la causalidad nada más al mismo tiempo también entonces ¿qué es lo que pasa? que dejan de lado más detalle ¿verdad? es decir no son tan explicativas como esta de Lime por ejemplo que me da más detalles entonces mi conclusión con base en esto que acabo de decir es que el modelo pragmático incluye tanto causas como relevancia estadística es decir permite incluir tanto causas como relevancia estadística como posibles explicaciones científicas es decir no se limita a ninguna de las dos ese modelo pragmático podría ser pluralista o monista eso es algo que yo todavía tengo que determinar no sabría en estos momentos qué posición sería la más adecuada y por eso mismo por el hecho de que incluye ambas concluyo yo que el modelo pragmático probablemente sea la mejor base para construir un marco conceptual para explicaciones adecuadas de Machine Learning Interpretable sí básicamente eso sí hasta ahí esa sería mi conclusión entonces a la que quería llegar mediante la exposición que acabo de dar muchísimas gracias por el tiempo muchas gracias Sergio y entonces a continuación escucharemos a Mauricio Molina que nos hablará de alianzas disciplinares el caso de la estadística la inteligencia artificial y la ciencia de datos tener la palabra Mauricio gracias muchas gracias Sergio un momentito no sé si se ve ya la presentación sí sí ok muchas gracias primero muchísimas gracias a Sergio y a Melissa por haber aceptado esta esta invitación a participar en esta mesa y muchísimas gracias por las excelentes exposiciones de ambos yo voy a hablar de varios puntos sobre digamos diferentes disciplinas que en algún momento surgen aparentemente unas de otras y hay una serie de cambios que me interesa analizar de la historia digamos de esas disciplinas y para ello creo que muchas cosas me ayudaron las exposiciones anteriores la primera el primer caso que vamos a ver y es un poco moviéndonos hacia lo que sería también la ciencia de datos es el caso de la disciplina conocida como la estadística que aquí sin entrar en más digamos sofisticaciones de definiciones podríamos decir que busca digamos el análisis de datos desde la perspectiva de una fundamentación matemática en este sentido como como algunos autores han trabajado extensivamente la teoría de probabilidades es la base de la gran mayoría de los desarrollos y esta se da en el digamos a partir del siglo diecisiete ya más propiamente lo cual es además todo un tema de discusión como Hawkins y otros autores han visto sin embargo digamos intuitivamente había un manejo de temas probabilísticos casi bueno desde muy antiguo de hecho este autor se va y prueba unos dados que están en el museo del Cairo y encuentra que estos dados tienen un nivel de sofisticación tal que son dados perfectos en el sentido cercanos a la perfección en el sentido de que sus probabilidades o sus lados son equiprobables pero lo cierto es que una teoría no se desarrolla hasta ya muy tardíamente y existen diferentes desarrollos que tienen que ver con la idea de probabilidad frecuencialista o la idea más de probabilidad inversa y de un énfasis más en la probabilidad como un valor epistémico y ya propiamente lo que sería ya la estadística basada en las probabilidades que algunas personas han señalado como que es lo contrario de la probabilidad es decir es ya el partir de los datos y no partir digamos de la teoría aunque algunas ondas de probabilidad se basan también en conceptos estadísticos pero lo cierto es que ya en los siglos 19 y 20 es que se empieza a desarrollar más ese tipo de técnicas aquí no tenemos tiempo de hablarlo en detalle pero por ejemplo el tema de la estimación máximo verosímil ¿verdad? o sea encontrar los mejores estimadores para parámetros poblacionales ¿verdad? el tema de la prueba de hipótesis que por cierto bueno no hay tiempo aquí pero yo creo que ese sería un punto básico también para la discusión con Sergio porque en realidad la idea más aceptada de causalidad más que la observacional que señalaba a partir de Reichenbach que se desarrolla con las pruebas de hipótesis en diseños experimentales ¿verdad? que se parece más a esta concepción contrafactual ¿verdad? pero ese sería otro tema que es fundamental en el desarrollo estadístico y finalmente en conjunto con otras disciplinas ¿verdad? como la psicología como la biología se desarrollan una serie de técnicas propias del análisis de datos que me interesan más porque es lo que vamos a ver como una constante a través de todas estas disciplinas de las que estamos hablando podemos referirnos aquí a la regresión lineal a las técnicas como el análisis discriminante la regresión logística el análisis de componentes principales el análisis de conglomerados algunos de estos Melissa los empleó o técnicas similares como Support Vector Machines que ella también utilizó en el nos explicó en el trabajo que había hecho ella ahora lo importante de esto nada más voy a tomar dos de esas técnicas lo que sería la regresión el análisis de regresión como contrapuesto al análisis de clasificación el análisis de regresión busca encontrar un patrón lo que se suele llamar recta de mejor ajuste en la cual por ejemplo podemos ver como dos variables covarían siguiendo una serie un cierto patrón en este caso un patrón de tipo lineal como el que vemos aquí arriba en esta gráfica y un problema diferente es el de clasificación del cual tanto Melissa como Sergio nos dieron algunos ejemplos en el cual teniendo cierto tipo de variables podemos digamos predecir a qué grupo pertenece o explicar cómo sería la mejor forma de predicción de si esas personas pertenecen a un grupo u otra o esos objetos pertenecen a un grupo u otro en el caso de esta imagen que ustedes ven es un ejemplo típico de quizás el estadístico más importante que sería Fisher un ejemplo clásico en el cual unas flores se dividen tomando en cuenta ciertas características morfológicas de la flor y en el otro caso podemos ver bueno imaginarnos por ejemplo como el trabajo que nos presentaba Melissa en el sentido de dividir un grupo de personas entre aquellas que se gradúan o aquellas que continúan en la universidad y aquellas que desertan de sus estudios y una de las formas de trabajar este tema de clasificación no es la única pero una que es la que me interesa por el momento es la de buscar una línea también un patrón lineal en eso coincidiría con la regresión que hay diferencias en el problema porque esta línea lo que haría es dividirnos de manera que los casos que estén más hacia un lado o hacia otro en un plano cartesiano por ejemplo donde están las variables independientes van a estar con más probabilidad de pertenecer a un grupo o a otro ahora esta disciplina digamos vamos a dejarla ahí por el momento me interesaba hablar ahora sobre la inteligencia artificial precisamente vimos en la exposición de Melissa como si se quiere la ciencia de datos de la que hablamos hoy en día le debe a estas dos disciplinas es decir tanto la estadística como la inteligencia artificial y para empezar con la inteligencia artificial también podríamos definirla así rápidamente informalmente como el estudio de algoritmos inteligentes y la podríamos ubicar por un lado después de la segunda mitad del siglo XX dentro de la llamada revolución cognitiva que digamos da paso a una también un intento interdisciplinario donde colaboran digamos la filosofía la psicología la lingüística la inteligencia artificial podríamos decir también la antropología y algunas otras ciencias y digamos como el convidado de piedra como el que estaba ahí pero que en su momento por las concepciones manejadas sobre todo aquellas que tienen que ver con la con el panorama frente al conductismo que existía de forma preponderante en la primera mitad del siglo serían las neurociencias que aunque estaban ahí había un desarrollo muy incipiente de estas neurociencias y por otro lado se consideraba que la base material es decir la base neuronal de acuerdo a digamos la ideología que podríamos llevar o la filosofía conocida como el funcionalismo en filosofía de la mente según la cual la base material no era lo fundamental para explicar la cognición o la mente según esta digamos este primer proyecto de revolución cognitiva básicamente podríamos explicar mejor los procesos mentales y cognitivos con la inteligencia artificial porque la base fuera biológica o fuera artificial en la cual se instauraron los algoritmos era básicamente irrelevante ok este sería digamos un proyecto en el cual la inteligencia artificial tiene un auge importante pero efectivamente también como se señaló antes la inteligencia artificial surge aún antes de esta revolución cognitiva y básicamente se empieza a dar desde los años 30 y 40 verdad y sobre todo con dos tendencias la primera parte del trabajo de Turing verdad con la famosa dos artículos fundamentales de Turing de los años 30 que sería el que se refiere a la máquina de Turing verdad que explicaría básicamente que operacionalizaría el concepto de algoritmo y posteriormente otra otro artículo que da pie a la a la idea ya más precisa de inteligencia artificial que es el que señala la famosa prueba de Turing en el cual se trata de básicamente decir que una entidad se va a considerar como inteligente siempre y cuando sea capaz digamos de engañar a otras a otras personas digamos bajo un juego en el que la persona interactúa con la con una máquina y digamos que no se da cuenta que está interactuando con una máquina sino que es engañada y cree en esa versión que está conversando con otro ser humano posteriormente a estos trabajos de Turing aparece digamos un segundo modelo de inteligencia artificial que es precisamente también lo mencionaba Melisa el de la neurona de McCulloch y Pitts que es el primer modelo neuronal artificial es decir es un modelo inspirado en el conocimiento que hay sobre las redes neuronales en ese momento pero que es sencillamente también un modelo computacional esta es la famosa neurona McCulloch-Pitts que me interesa digamos mencionar aquí porque la vamos a ver relacionada más adelante bueno por supuesto que con el Deep Learning pero también con desarrollos en estadística en la cual lo que tenemos son unidades artificiales que por medio de ciertos pesos y unas operaciones matemáticas un umbral y otras funciones van a dar una salida entonces la idea es en última instancia que las neuronas que tenemos aquí son nodos pero que funcionan también con valores matemáticos y estas neuronas se van a utilizar para modelar digamos ciertos procesos como había una idea de modelar la mente pero además había un desarrollo ya sobre lo que sería la lógica digamos booleana entonces una de las razones de este modelo de McCulloch y Pitts era lograr que un modelo de este tipo un modelo neuronal explicara el modo en que se manejan los operadores lógicos el operador y el operador o por ejemplo la negación etcétera entonces lo que se hacía era que estos nodos iban a ser digamos valores de verdad en una en una propias como de una tabla de verdad digamos que podrían corresponder a diferentes proposiciones era de esperarse que un modelo neuronal fuera capaz digamos de emular o de explicar el digamos el manejo lógico sin embargo el gran problema verdad que ustedes ven aquí es que esta neurona lo que hace es bueno lo mismo que decíamos antes cuando hablábamos del proceso de clasificación por medio de un patrón lineal estos puntos verdes que vemos aquí son los valores de verdad si mientras que el rojo es el valor de verdad perdón en este caso los azules son los valores donde es falso y los valores rojos son donde es verdadero y así para cada una de las funciones lógicas de modo que la red neuronal podíamos entenderla como el buscar una recta que dividiera el plano de manera que los valores verdaderos y los valores falsos fueran separados linealmente bueno el problema es que el EXOR o el exclusivo que es uno de los operadores lógicos no logra ser separado linealmente en presencia al menos de solo una línea se podría hacer con varias rectas como vemos acá al final pero el punto es que el modelo de la neuronal que ellos proponen lo que busca es también ser un modelo de aprendizaje y Minsky y Puppert en los años 60 demuestran digamos que es sumamente problemático encontrar digamos un algoritmo en el cual una neurona pueda aprender algo tan sencillo como el O exclusivo es decir eso sería la proposición P o la Q pero no ambas digamos por decirlo de algún modo y ellos encuentran que hay un serio problema matemático para esto de hecho no existen en ese momento digamos el desarrollo matemático para lograr que una red de estas aprenda y esto causa que el digamos este proyecto estos dos programas de investigación con los que surge la inteligencia artificial uno a partir de Turing y otro a partir de la neurona de Maculic-Pitz lo que causa es que uno de los dos prácticamente cae digamos es un caso interesante en la historia de la ciencia digamos de cómo un programa de investigación se ve totalmente reducido en estos momentos de manera que la investigación en redes neuronales prácticamente desaparece desde los 60 sin embargo en los años 80 bueno esto a raíz del trabajo de este del perceptrón llamado el perceptrón de Minsky de Papert pero en los años 80 surge un grupo de personas que logran desarrollar un algoritmo para que una red neuronal como estas aprenda y logre funcionar en problemas como el del exor en lo exclusivo y eso hace que a partir de los 80 existan dos programas de investigación conviviendo en una una convivencia no siempre pacífica los dos responden a una a una idea que es la de que el conocimiento debe ser representado o sea que las representaciones mentales deben ser la base de la inteligencia artificial sin embargo uno de los dos que es el proyecto que nace desde Turing entiende que las unidades representacionales son representaciones valga la redundancia de objetos del mundo mientras que el otro programa de investigación propone que sería el del del grupo del PDP el grupo de programación procesamiento distribuido en paralelo que son esas siglas este grupo propone que las representaciones están distribuidas en múltiples unidades que a su vez carecen de semántica esta polémica la podríamos llamar entre el conexionismo y el funcionalismo o que podríamos discutir si son los mejores términos ahora en a partir de esto se da un un nuevamente muchas discusiones este por ejemplo un artículo seminal de de Paul Smolensky digamos él defiende la idea de que explicar se debe dar en un nivel anterior al nivel simbólico es decir si nosotros tenemos que trabajar con representaciones de los objetos del mundo el aprendizaje debería entenderse con unidades que no se refieran directamente a los objetos del mundo esta esta posición es rechazada por autores por estos 12 filósofos célebres que son Pelischen y Fodor quienes defienden que un nivel de explicación correcto en ciencia cognitiva y inteligencia artificial debería parecerse a un lenguaje y es ahí donde aparece la tesis que antes había adelantado Fodor del lenguaje de la mente y sobre todo la idea de que las explicaciones deben darse mediante una sintaxis combinatoria el artículo de Pelischen y Fodor es muy interesante y complejo pero yo diría que el elemento fundamental aquí que es el punto en discordia entre digamos funcionalistas o paradigma digamos simbólico y el subsimbólico del conexionismo es que para los autores como Pelischen y Fodor defensores del funcionalismo el contenido semántico de una representación tenemos una representación molecular se debe dar como combinación y en función del contenido de sus partes sintácticas imaginémonos por ejemplo el caso también de proposiciones lógicas el valor de verdad de P y Q depende del valor de verdad de P y del valor de Q y expresiones más complejas pueden adquirir el grado de complejidad que ustedes quieran a partir de esta composición del significado en cambio el paradigma digamos o el programa de investigación subsimbólico conexionista carece de esa posibilidad de explicar composicionalmente la formación semántica de las expresiones moleculares de hecho bueno este es un ejemplo que dan Pelischen y Fodor este es el famoso cubo de Necker que dependiendo de cómo uno lo vea los puntos pueden de este cubo pueden aparecer hacia atrás o hacia adelante entonces uno puede ver aquí dos figuras totalmente diferentes o bastante diferentes y las representaciones en una red neuronal subsimbólica son unidades nodos que en sí mismos no significan prácticamente nada en algunos casos podrían significar ni siquiera son los puntos o las líneas sino que significan ciertas relaciones más o menos vagas y si ustedes ven una red neuronal eso suele pasar de hecho la solución del grupo del PDP de aquel problema del XOR era meter capas intermedias y en estas capas intermedias los nodos sí que no tienen ningún significado y ese es el problema de la opacidad del que nos habló anteriormente Sergio entonces básicamente el tema de la opacidad tiene una gran relación con el tema de la composicionalidad que ya en la filosofía de la época digamos interesada en el tema de las ciencias conocitivas ya había tomado en cuenta ok bueno a toda historia que agregar la crítica general que la inteligencia artificial realiza John Searle no es el único tenemos la crítica de Dreyfuss tenemos críticas de Hofstetter de muchos lados en la época por ejemplo hasta los años 90 del siglo pasado hasta fines del siglo pasado pero básicamente la de John Searle me parece que describe muy bien algunos de los puntos que fueron interesantes para el desarrollo posterior básicamente está el argumento del cuarto chino que lo que señala es que una máquina de Turing aunque parezca inteligente recordemos que en la prueba de Turing la máquina nos engañaba y nos hacía creer que estábamos hablando con un ser humano pero en el argumento de Zerd donde lo que ocurre es si ese sistema comprende el chino o no lo comprende es experimento mental que él realiza es lo que señala es que los símbolos formales la manipulación de símbolos formales en realidad nos hace creer porque parece que hay inteligencia detrás del sistema pero es solamente una ilusión lo que él diría es que estos símbolos formales esta manipulación de símbolos formales como suelen ocurrir tanto en el cuarto chino del experimento mental o en una computadora carecen de intencionalidad y aquí estamos usando el término técnico en filosofía de intencionalidad que se refiere a aboutness o sea la relación de estos símbolos con los objetos y las relaciones que existen en el mundo entonces la crítica de Searle en este artículo famoso es que él está de acuerdo con la presencia de una inteligencia artificial débil que nos sirva para modelar por ejemplo problemas pero está en contra de la idea de una inteligencia artificial fuerte que funcione como un modelo mismo del funcionamiento de la mente y Searle en este caso no se dirige solo a la posición funcionalista sino que dirige también su crítica contra el conexionismo en una de las modificaciones de su experimento mental él se inventa digamos un sistema que funciona por compuertas que dan paso al agua o cierran el paso del agua a la manera de las sinapsis artificiales de un sistema conexionista yo creo que la crítica de Searle tuvo muchísima influencia y la podemos ver en el tipo de ciencia de datos de la cual los compañeros han hablado hace un rato y también en la ciencia cognitiva actual una primera consecuencia creo que fue el hecho de que la ciencia cognitiva actual vuelve a tomarse en cuenta el tema de la base material de hecho lo cual fue muy criticado en su época Searle hablaba de una causalidad entre la base material y la y digamos la mente que sería una tesis emergentista que ha sido muy compleja porque en realidad muy criticada porque Searle no dice mucho al respecto un segundo punto entonces sería el desplazamiento de la inteligencia artificial por la neurociencia dentro de las ciencias cognitivas es decir que actualmente el papel de la neurociencia que era muy poco valorado en los primeros proyectos de la ciencia cognitiva actualmente toman quizás más relevancia que la misma inteligencia artificial que era digamos la técnica que dio nacimiento mucho de los primeros discusiones en ciencia cognitiva y el último tema también me parece que ha movido digamos ha hecho un giro de la inteligencia artificial la cual hoy la entendemos en un sentido más utilitario o sea muy positivo para muchas cosas pero es esa inteligencia artificial débil en la cual podemos utilizar para resolución de problemas más ingenieriles y ha perdido digamos un poco de relevancia a nivel de modelo explicativo ok para ir terminando con esto digamos que las evoluciones de la estadística y la inteligencia artificial ¿verdad? nos llevaron digamos a estas nuevas tendencias de la ciencia de datos machine learning etcétera en la cual las fronteras no siempre son fácilmente claras de entender eso creo que se puede ver en las exposiciones anteriores pero si hay ciertas tendencias que son interesantes o sea por ejemplo toda esta idea de crear una ciencia de datos un aprendizaje de datos como integración aprendizaje de máquina perdón a manera de integración nos hace ver que los problemas y los algoritmos de la inteligencia artificial y la estadística siempre fueron básicamente complementarios de hecho las regresiones por un método que se llama mínimos cuadrados aparte digamos de ciertos aspectos técnicos son básicamente un caso particular de las redes neuronales un caso muy reducido pero podríamos verlo como un caso particular la otra cosa es que el término de aprendizaje que se utilizaba en los primeros proyectos cognitivos de forma más literal ahora se entiende también como el encontrar patrones en los datos es decir hablamos de que las máquinas aprenden y aunque ya no existe un interés en asumir una posición fuerte de inteligencia artificial entendemos que si hay alguna relación aunque sea metafórica entre el aprendizaje de las máquinas y el aprendizaje humano ¿verdad? por otro lado también vean que algunos de los aspectos que no aquí no había tiempo de hablar pero como los sistemas expertos y otras técnicas de la inteligencia artificial clásica han perdido digamos cierta relevancia en la discusión actual y han tomado más aquellos que provienen de las de las tesis más conexionistas de la IA en su primer momento en fin una una cosa interesante también es que el desarrollo computacional ha hecho y las técnicas de simulación han hecho que el enfoque más matemático más teórico de la estadística la haya convertido en términos de ciencia de datos en una disciplina casi que empírica en el sentido de que los datos son tratados por simulaciones de una forma un poco diferente a los modelos matemáticos formales que se estudiaron antes y hay otra serie de cosas que aquí tal vez no tenemos mucho tiempo de ver pero por ejemplo vean que el término aprendizaje supervisado es básicamente equivalente al análisis estadístico con variables dependientes en técnicas como la regresión y el no supervisado también que es otro término que se utilizó está relacionado con técnicas muy antiguas como la digamos de las primeras que se desarrollen en la estadística clásica como las técnicas de componentes principales análisis de factores y de conglomerados finalmente el problema de la interpretabilidad de la caja negra también es algo bueno lo que nos mencionaba Sergio de la opacidad y la transparencia de los modelos es algo que lo vemos en las diferentes técnicas y que básicamente es lo que nos señalaba photo repelition ¿verdad? es decir la carencia de composicionalidad de ser equivalente a un lenguaje de la mente es básicamente lo mismo que la opacidad aquí tenemos nada más dos modelos de ¿cómo se llama? de análisis de datos en el primero tenemos un árbol de decisión que es una técnica también que se utiliza mucho ahora la cual puede ser perfectamente traducida al lenguaje natural es decir estos resultados que están aquí son de un estudio que hicimos con ratas en cuanto a los movimientos que hacían en un laberinto y los resultados se pueden expresar como bueno si la rata ha estado tanto tiempo en el laberinto y viene de tal lugar y está ahora en tal otro va a tender con cierta probabilidad a acicalarse o a levantarse en sus patas traseras etcétera en cambio este que tenemos a la derecha es totalmente opaco y es una red neuronal aplicada a otro problema clásico que es el de los precios de las viviendas en Boston como ven en esta maraña aquí los nodos que están al menos los que están en medio no son interpretables a no ser que utilicemos alguna estrategia como la que Sergio nos mostraba anteriormente ok y para terminar las las conclusiones verdad vemos como esta es una historia de préstamos de reconfiguraciones de alianzas disciplinarias y cambios en intereses y énfasis entre disciplinas que en principio serían muy diversas verdad pero que digamos tienen una serie de características similares verdad estas ciencias cuentan con una doble dimensión también o sea podemos verlas como ciencias o también como aplicaciones de herramientas técnicas y si las vemos como ciencias tienen una cosa muy interesante y es que creo que el devenir de ellas ha mostrado que términos como dato representación o algoritmo inteligente están a medio camino entre lo formal y lo empírico precisamente y además por su relación con los objetos del mundo tienen una semántica diferente de la que pueden tener solamente que se yo las distribuciones de probabilidad que teóricamente pueden ser analizadas desde la teoría matemática estadística finalmente ya creo que que lo interesante de todo esto desde una perspectiva más filosófica para nosotros es que el término el aspecto de la intencionalidad es algo que es propio de términos como datos representación algoritmo inteligente y en algún sentido y creo que esa era una de las razones por las cuales fueron básicos estas discusiones en las ciencias conocitivas del siglo pasado y que ya digamos no los aceptamos digamos como modelos tan fuertes como antes pero si creo que esta distinción puede seguir siendo interesante desde un punto de vista científico como ciencia cognitiva porque estas se pueden convertir de algún modo en ciencias empíricas de algunos aspectos de la intencionalidad y la semántica bueno muchas gracias muchas gracias Mauricio ahora podemos abrir el periodo de preguntas no hay preguntas William buenas 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 tardes gracias Mauricio Sergio y Melisa no me equivoco se llamaba la primera ponente este quisiera hacer un comentario y una y una pregunta no sé muy bien a quién a cuál de los tres si es a la mesa en general pero escuchando las las presentaciones me nace la duda la siguiente duda digamos respecto de la de la ponencia de Melisa en algún momento ella habló sobre variables que se vuelven significativas para el modelo entonces me inquieta esto digamos de cuándo algo se vuelve significativo para un modelo porque por lo menos desde mi experiencia lo significativo que se vuelve una variable para un modelo por lo menos de tipos de modelo a los que yo estoy acostumbrado siempre es una decisión que viene afuera desde afuera del modelo uno escoge digamos qué es lo que se vuelve más significativo y a qué es lo que hay que prestar la atención pensando en lo del machine learning hasta donde conozco lo significativo que se vuelve buena variable quizás solo se puede conocer hasta después no sé si será esto lo que Sergio llama bueno los temas que estudia Sergio es lo que se llama el output o sea se me hace que hasta que el output esté listo uno puede irse a ver cómo fue el proceso de de interpretación del de la máquina y decir bueno para la máquina esto es lo significativo entonces me parece que es como una noción medio misteriosa en estos temas y quería preguntarles si si ha habido como algún alguna propuesta teórica conceptual que defina la significatividad o lo significativo de una variable de manera tal que pertenezca más al modelo mismo que a una decisión o un criterio que se ponga desde desde fuera me disculpa antemano si todo está enunciado en términos muy difusos pero bueno se ve a mi falta de pericia en estos temas pero eso quería preguntarles y gracias por las intervenciones gracias Sergio parece que tiene preguntas o comentarios antes de responder entonces ok mi pregunta entonces perfecto mi pregunta es para Mauricio ahora al final que comentaba un poco no es exactamente sobre el argumento que estaba haciendo en su presentación en el central pero si me interesó cuando equiparó lo del problema de la opacidad epistémica con el hecho de que no se puede traducir a un lenguaje de la mente digamos uno de estos los procesos de uno de estos modelos y quería preguntar si eso si esa verdadera o por qué es que definiría usted el problema de la opacidad epistémica como una falta digamos yo sé que se está basando en Fodder pero por qué definirlo como una falta de traducción o de posibilidad de traducción al lenguaje de la mente y no aplica también al lenguaje natural o sea como también el hecho de que no se pueda traducir a un lenguaje natural esa es la pregunta puntual ¿más preguntas? ¿comentarios? ¿no? bueno entonces ¿quién empieza respondiéndole a William? Melissa tal vez quiera referirse a eso sí claro bueno al menos desde mi punto de vista o desde mi perspectiva cuando yo me refería a que si las variables que son estadísticamente significativas eso se lleva antes de hacerle digamos el tratamiento en el modelo o dentro del algoritmo sino que por ejemplo como mencioné anteriormente de las 240 variables escogí tres diferentes subsets usando o subconjunto de datos entre ellos usé el conocimiento del negocio digamos como las personas que digan antes de digamos antes de implementar el modelo las personas que usualmente trabajan con población que que hay que abandonan sus estudios entonces ellos dijeron ok creo que estas 10 variables seleccionadas al dedillo de acuerdo a su conocimiento en el negocio me dijeron que son las que más se asemejan o las que ellos ven como un patrón de los estudiantes que abandonan sus estudios sin ningún conocimiento sin ninguna fundamentación estadística simplemente por su experiencia en el negocio entonces ese fue un subconjunto de los datos el otro subconjunto de datos utilizando criterios estadísticos entre ellos el pivalio que ahí lo que uno hace es cobrer una regresión y ve las que son digamos el pivalio digamos es más cercano a cero entre más cercano a cero es que es más esteticamente significativo entonces lo que hice fue ok de las 240 variables 60 eran con un pivalio mayor a 0.05 que eso es lo que la teoría o diferentes autores definen como estadísticamente significativos entonces simplemente hice otro subset otro subconjunto de datos entonces tenía esos subconjunto de datos completamente separados y corrí los mismos modelos y obtuve diferentes resultados entonces cuando me refiero a estadísticamente significativo es de acuerdo a un criterio estadístico con base en en diferentes con fundamentación teórica estadística a esa razón era la que me refería no sé si me voy a explicar muchas gracias gracias muy bien si quería referirme brevemente a esta pregunta también es que si significancia en estadística significa que es una perspectiva hipotética deductiva digamos o sea vos asumís una hipótesis nula y esa hipótesis nula te da ideas sobre los parámetros verdad que se yo que la media de lo que fuera es igual a tanto partiendo de ese supuesto de la hipótesis la significancia es la probabilidad de que de rechazar siendo ciertos de un tipo de error que existe y lo que ocurre por decirlo de algún modo es que cuando uno encuentra que los datos empíricos digamos que los datos te dan un resultado con una probabilidad muy baja dado lo que supone de principio la hipótesis inicial eso te hace rechazar la hipótesis inicial eso es lo que llamamos significancia ahora si es confuso el término porque creo que lo que vos estás pensando William es la significancia no la significancia la importancia práctica que ahora se ha digamos trabajado más ese tema verdad o sea efectivamente por ejemplo vos podés digamos tiene importancia muchas otras cosas más que solo los valores de P de los que estamos hablando por ejemplo puede ser que algo sea estadísticamente significativo pero no sea prácticamente importante etc entonces eso es toda otra discusión y yo creo que vos estás hablando de eso de hecho uno de los temas actuales en la ética de la estadística también en la epistemología es que existen otros errores además del error del que estamos hablando ese se llama el error tipo 1 y hay un error tipo 2 verdad entonces hay todo hay una discusión sobre eso sobre la de sobre la pregunta de Sergio creo que tendría que pensar no más para contestarte muchas cosas creo que yo tengo la intuición de que están muy relacionados vamos a ver cómo te respondo antes vos comentabas algo sobre el lenguaje natural verdad creo que en la tesis fodoriana y que bueno de hecho algunos lingüistas de línea chomskiana están muy relacionados con esa tesis también es que existe previo a las digamos a las manifestaciones lingüísticas previamente existe un lenguaje de la mente digamos por esa razón digamos incluso los universales lingüísticos quizás a cierto nivel semántico podrían ser responsabilizados a ese lenguaje de la mente es decir si nosotros funcionamos composicionalmente con un sistema que se yo parecido un sistema lógico eso explicaría que todas las lenguas humanas tuvieran ciertas características entonces en ese sentido debería yo la relación entre el lenguaje de la mente y lenguajes naturales ahora por otra parte lo que te digo que si quisiera pensar más es lo de cuál es la relación entre opacidad y no composicionalidad bueno lo cierto es que las técnicas estadísticas de machine learning que vos señalas como opacas no permiten convertir los nodos o las unidades de análisis en objetos del mundo ni tampoco permiten digamos hacer como una descripción de los resultados el árbol de decisión me parece una técnica totalmente transparente en ese sentido y si permite ahí hablar en términos de lenguaje bueno incluso natural como estamos hablando o sea yo puedo decir si la rata está en tal tiempo va a ocurrir tal cosa con una probabilidad eso sí yo creo que siempre esa probabilidad no la quitamos pero si permite una cierta traducción al lenguaje natural y eso es lo que entiendo yo que viene del punto además históricamente ve que el árbol de decisión es una técnica que podemos ver en la inteligencia artificial clásica funcionalista o simbólica ese sería mejor término en la cual lo que se llamaban reglas de producción era algo así o sea si ocurre tal cosa y ocurre tal cosa luego el sistema hace tal otra son cosas que pueden ser expresadas en lenguaje formalizado o en lenguaje natural también entonces en ese sentido es que yo lo consideraba ok entiendo y yo si quiero entonces agregar a la respuesta a William para yo responder algo también como para hacer una ilustración de lo que decía Melisa también para que quede con un ejemplo yo aquí voy a compartir la presentación que estaba haciendo verdad aquí hay un ejemplo de eso aquí digamos que yo tengo un modelo de clasificación como yo les había dicho selecciono bueno el modelo selecciona o decide si la calidad del vino es buena o si es mala con base en estas variables en ese caso digamos que hay un proceso de preselección de cosas que uno intuye que pueden ser significativas como estas cosas que están aquí digamos que uno podría aquí incluir edad por ejemplo del vino o sea cuántos años tiene o algo por el estilo aquí no aparece pero digamos que yo lo podría incluir pero la cosa es que el modelo digamos una vez que ha sido entrenado es el que por decir así por ponerlo en términos simples pero es el que decide cuáles son las cosas que van a ser significativas y cuáles son las cosas que no van a ser significativas el punto de hecho de esta clase de modelos es que tienen una mejor capacidad para encontrar esos patrones que deciden qué es lo significativo y qué no que nosotros para ciertas para cierto conjunto de problemas obviamente entonces más bien si es de cierta forma el modelo el que termina diciéndole a uno qué puede ser más significativo que otra cosa como en este caso que vemos aquí que obviamente digamos el alcohol los sulfatos y el total de dióxido de sulfuro parece ser mucho más relevante que por ejemplo el azúcar residual digamos dentro del rango de posibilidades de cantidad de azúcar residual que puede haber en un vino entonces no es algo tanto que o sea hay una parte en la que uno sí elige ¿verdad? aunque depende del modelo en algunas ocasiones ¿verdad? pero sí finalmente lo significativo se termina determinando digamos en los resultados del modelo mismo no es tan por decir así no es totalmente una cuestión subjetiva o así Sergio pero nada para agregar una cosa hay una hay un gran o sea hay toda una discusión filosófica sobre la significancia que es muy importante y metodológica una cosa es que cuando el tamaño de la muestra es muy grande y ahora en tiempos del Big Data eso es un problema todo se vuelve significativo entonces también una una tendencia en la digamos ciertas posiciones en estadística era determinar no solo la significancia sino el tamaño del efecto digamos que es algo que se viene mencionando actualmente y la otra es que la la estadística bayesiana o ciertas formas de estadística bayesiana más personalistas piensan que es totalmente un error trabajar con significancia algunas personas consideran que debería desecharse y que lo que hace hasta en broma con que son un montón de estrellitas en los artículos científicos que es lo que usualmente se reporta cuando es significativo o más significativo gracias Laura tiene una pregunta gracias lo mío no es tanto preguntas sino es como duda a mí no me termina perdón porque ya esto ya lo hemos discutido pero a mí no me termina de convencer el tema y creo que el ejemplo que puso Melissa me sirve para explicar por qué no me terminan de convencer bueno esa esa definición de que la ciencia es meramente descriptiva y la explicación no es esencial a la ciencia me asusta un poco yo entiendo que estos métodos tienen un gran valor económico porque hay en términos de los negocios y sobre todo las grandes empresas de consultoría los usan y efectivamente con sus clientes generan una cierta utilidad pero para poder comprender algo para poder comprender un fenómeno ahí yo todavía sigo teniendo mis dudas y vean que por ejemplo el ejemplo este que pone Melissa ella habla de la gente del negocio entonces ya no estamos hablando de un lenguaje que refiere a la epistemología o al conocimiento sino que es un tema meramente de una empresa haciendo una actividad lucrativa ese lenguaje está siendo exportado a la discusión epistemológica aquí entonces esa parte y esa definición de ciencia como descripción sin conocer causas me preocupa por otro lado tampoco me parece tan eficiente porque Melissa dice que ella hizo tantos modelos arranca con 300 variables y resto efectivamente como dice Mauricio hay un tema ahí de grandes números entonces supongo que tienen una base de datos muy grande y demás se necesita mucha memoria para las computadoras para que corren todas las simulaciones etcétera y una piensa bueno si no tuviera un poco de teoría detrás sabría a partir del modelo del capital humano que las variables básicas que yo debería haber incluido en ese modelo que me quedé con decisiones de inversión recursos que es el tema de financiamiento y habilidades y la distribución de habilidades que es lo que refleja el desempeño el GPA entonces me parece un poco ineficiente digamos hacer tantas pruebas si partiendo desde la teoría desde el conocimiento una podría haber escogido el modelo porque tampoco están planteando por ejemplo que yo diga bueno yo tengo este modelo en este caso el modelo capital humano y que yo diga yo quiero refutar y entonces estoy haciendo una prueba de falsación estoy viendo ver si hay variables que son mejores explicando etcétera y hay un motivo pero ni siquiera es eso entonces a mí me sigue dejando preocupada el tema de cómo se está viendo la ciencia y cómo el problema de la comprensión pasa a un segundo plano ¿cómo explico yo el mundo? eso pareciera que ya no nos importa no es relevante y yo no me termino de sentir cómoda con eso no sé si el comentario digamos va dirigido a los tres y respondemos los tres yo creo que va muy bien dirigido muy claramente dirigido ahora se va a quitar el tiro es evidente a mí me parece que dentro del modelo era claramente significativo porque también mencionó lo de Melisa entonces tal vez también ella quería agregar algo yo quiero agregar algo estoy de acuerdo con Laura era lo que te había dicho como un volver atrás en términos epistemológicos la idea de grande de grandes datos tomada en cuenta sí que no tengo ningún problema tal vez como herramienta para otras cosas pero en términos epistemológicos científicos sí me parece un retroceso considerarlo pero digamos en ese sentido eso es lo que digamos la vez pasada que me había dicho algo similar yo lo que había dicho es que más bien yo sí estoy de acuerdo en el sentido de eso que yo dije de la ciencia no fue que es meramente descriptiva sino que la explicación no es esencial sino que nada más es digamos accidente es una virtud accidental por decir así de la ciencia pero no es como su fin es una posición específica de un autor pero yo digamos por lo que estoy haciendo este proyecto es más bien justamente porque yo estoy también convencido de lo que usted está diciendo o sea para mí es importante la explicación y por eso es importante que los modelos de interpretación de machine learning logren explicar adecuadamente digamos incluso en la ciencia es decir justamente mi preocupación es que en la ciencia no se utilicen nada más modelos que nos den outputs y que se quede en eso digamos como si podría servir como usted dice en alguna empresa privada con una finalidad específica de aumentar ganancias o cosas por el estilo ¿verdad? pero en la ciencia eso no es lo que se busca ¿verdad? entonces obviamente sí la explicación tiene un lugar muy importante que es el que yo quiero justamente que se le dé adecuadamente mediante esta disciplina bueno mediante esta área de machine learning interpretable y por eso es que estoy justamente metiéndome en ver cuáles son las explicaciones científicas más adecuadas digamos para combinar con machine learning entonces ahí es donde digamos yo no veo cuál es como nuestra dónde es que no estamos de acuerdo porque yo sí siento que estamos de acuerdo en ese sentido me pareció por ese momento que estaba dando esa definición de ciencia ok 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 sí esa es la definición que daba Van Frazen de hecho esa es la definición que daba él y no es que solo es descriptiva sino que son teorías empíricamente adecuadas es decir que son descripciones correctas de observables por decir así y el punto ahí no está tanto en lo de descripciones sino que está mal más en el hecho de que son nada más los observables es decir que no está buscando verdades sobre no observables ¿verdad? por decir así pero digamos esa es la definición de Van Frazen más bien justamente con el propósito de hacer que la ciencia pueda utilizar adecuadamente modelos más complejos de machine learning como en simulación en física y en química en genómica se utiliza un montón ¿verdad? que se utilicen pero que también existan mecanismos de hacer transparente en lo que están haciendo esos modelos justamente sobre el presupuesto de que los resultados de un modelo de estos no son por sí mismos ciencia es decir si hace falta lo demás lo otro lo que usted encuentra muy importante yo también que es explicación justamente entonces todavía no lo han convertido sí todavía no y de hecho lo único en lo que estábamos en desacuerdo justamente era en que yo sí veo como optimismo el futuro de la aplicación de estos modelos y sí creo que en algún momento sí van a ser bastante explicables que sí van a tener un nivel alto de transparencia conforme vayan avanzando estos modelos de interpretación y así pero usted no tenía una perspectiva tan optimista si no recuerdo mal no yo en general yo soy pesimista pero bueno ya primero me quedo más tranquila que no lo han convertido por ahí bien no sé si Melisa quiere referirse al tema o asume que efectivamente era para Sergio sí podríamos dejarlo ahí tal vez podría añadir que que sí usando solo al menos en el modelo digamos como lo mencioné anteriormente usando solo el conocimiento del negocio digamos la la forma de predecir o la la precisión del modelo digamos fue sumamente baja comparado con utilizando otros tipos de herramientas porque de hecho las del conocimiento del negocio me decía ok la edad la etnia y variables que son como un poco sensibles ellos decían y aseguraban y perjuraban que iban a influir digamos en si la persona iba a desertar o no en cual a través de otros modelos se dijo que no que el 94% afirma que es el premio ponderado y la ayuda financiera que recibe entonces nada más no sé si quedó clara en la exposición la exposición y lo que hicieron y eso si lo entiendo bien el tema es con respecto a la eficiencia y luego lo que está detrás es decir porque a mí lo que me preocupa es precisamente que haya esa renuncia a querer entender las cosas y a contar con un marco teórico que permita la explicación porque si eso es como agarrar todas las variables que tenga a la mano echa la segunda bolsa y ve a ver cuáles van básicamente y eso es vacío es muy muy vacío se necesita el desarrollo de una teoría que permita explicar los comportamientos las relaciones entre las variables etcétera y esa es decir lo que a mí me asusta es que lleguemos al punto en que simplemente se renuncia a eso y se diga yo lo que necesito es esto necesito vender matrícula entonces no me importa cómo pero díganme qué tengo que hacer para vender la matrícula no me interesa entender ese es mi problema no en cuanto de que si el método efectivamente le da un resultado que pueda ser robusto sino todo eso que está atrás que ya digamos Sergio cubrió pero sí gracias gracias por la explicación en eso bueno yo creo que podemos ir cerrando la mesa para hacer una pausa de 40 minutos para la siguiente mesa tendremos a Luis Ángel Mesa a Octavio García y a Ana Clarice Rodríguez que ya está aquí conectada dentro de 20 dentro de 20 o 40 no es a las a las 5 dentro de 20 entonces dentro de 20 sí exactamente bueno muchas gracias a todas y todos gracias a la a los miembros de la mesa Melisa Mauricio y Sergio entonces nos vemos en 20 minutos gracias gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego hasta luego Melisa chau chau No, venga, lo ya va.